En Coentitis Aguda hoy aprenderemos a crear una nube en casa y al final del vídeo te cuento un chiste. Vámonos al laboratorio que todos tenemos en casa, la cocina. Necesitaremos agua caliente, colorante alimentario, desodorante en aerosol, un tarro y hielo o bien una bolsa de gel helado que es lo que voy a utilizar yo. Vamos a ver cómo se forman las nubes con un experimento muy sencillo. Al igual que en una receta de cocina, la naturaleza para crear nubes utiliza ingredientes, agua, frío, calor y un condimento secreto del que hablaremos más tarde. Podemos encontrar el agua en estado sólido, líquido, que es el más frecuente y gaseoso. Para pasar de agua en estado líquido a gaseoso utilizaremos calor. Eso se llama evaporación y si queremos convertir ese gas otra vez en agua líquida lo enfriaremos. Es el proceso de condensación y esos dos procesos condensación y evaporación explican la formación de nubes y este experimento. Bueno para nuestro experimento tenemos aquí agua caliente con un poquito de colorante para que se vea mejor el efecto. En la naturaleza el sol calienta la tierra y hace evaporarse las aguas superficiales de ríos y mares, como esta piscinita que tenemos aquí. Al evaporarse ese gas no se ve, es transparente, pero según va subiendo por la atmósfera se encuentra cada vez con capas más frías, porque en el cielo hace mucho frío. Bien, pues este frío hace que se condense el vapor de agua creándose diminutas millones de gotitas chiquititas que forman nubes. Pero como verás aquí la nube esta es un poco chuchurrida, ¿verdad? Bueno, porque ahora entra en juego nuestro ingrediente secreto, que son los núcleos de condensación. Nosotros vamos a crear núcleos de condensación con este spray. Es un desodorante en este caso. Vamos a echar aquí, cerramos y os cuento lo que pasa. Aunque suene muy raro lo de núcleos de condensación, son algo así como el espesante que utilizamos en los guisos para que nuestras salsas queden más ligadas, más espesas. Y en la naturaleza los núcleos de condensación son cristalitos de sal, partículas de humo, de polvo que se encuentran en la atmósfera y a las que se adhieren se pegan las gotitas de agua formando gotas cada vez más grandes. Y así se forman las nubes. Y mientras se crea la nuestra, os voy a contar que nosotros mismos somos laboratorios andantes que creamos nubes, que fabricamos nubes. Cuando salimos de casa, esos días tan fríos del invierno, exhalamos aire caliente cargado de vapor de agua, que al contacto con el frío del exterior, se convierte en millones de gotitas que forman nuestras pequeñas nubes. Así que ya lo sabes, tú eres un fabricante de nubes. Y ahora vamos a liberar nuestra nube, a ver qué sucede. Pues esta es nuestra nube liberada. Y recuerda que los experimentos no son para verlos, sino para hacerlos tú. Y ahora el chiste, ¿sabes lo que le dice una nube a un cascacielos? ¡Apártate que me haces cosquillas! Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Déjanos un like y suscríbete. Toda la diversión en cuentitisaguda.com. Hasta la próxima.